Hola, mi cartaglia. Y nos vamos en Derruta con una mujer que se llama Teresa Martín. Teresa, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estás en Ayamonte, ¿verdad? Bueno, estoy entre Ayamonte y Sevilla. Entre Ayamonte. De hecho, acabo de llegar a Ayamonte, ahora mismo, hace un ratito. Pues los dos sitios maravillosos, ¿eh? Tanto Ayamonte como Sevilla. La verdad que sí, todos los son. Bueno, Teresa Martín, ya hablábamos con ella hace bastantes meses y es que ella tiene pues una colección de muñecas impresionante, ¿verdad, Teresa? Bueno, poquito a poco. Poco a poco, sí. Se va intentando. ¿Cuántas tienes actualmente? Pues ahora habrá unas doscientas y pico. Doscientas y pico. Siempre vas cribando y vas moviendo la colección. Sí. Y sobre eso más o menos, unas doscientas, cincuenta o por ahí más o menos. Oye, Teresa, ¿y cómo las encuentras? Bueno, pues es un mundo que nos, poquito a poco nos movemos, por aquí, por allá. Muchos extranjeros, también incluso familias españolas que en tiempos pasados pues han tenido la suerte de que esas muñecas han llegado a sus manos. Sí. Y bueno, un poquito de todo. Qué bien, qué bonito. Además, desde que hablamos hasta ahora, ha incrementado el número de muñecas, ¿no? Alguna que otra. Alguna que otra, la verdad. Alguna que otra. Ah, ya ha caído por ahí. Además, nos hablabas de... ¿Cuál es tu preferida, Teresa? Mi preferida, hombre, siempre tenemos alguna muñeca que nos gusta un poquito más, ¿no? Alguna que otra francesa, de las que tengo. Sí. Tampoco es, les digo, son varios modelos. El que yo siempre digo, estos son los invendibles, ¿no? Los que me costaría muchísimo desprenderme de ellos. Y la más antigua que tengas, ¿de cuándo es? La más antigua, bueno, está la de la que se hace con los tejidos de las muñecas extraídas de las tumbas del Perú, que es de 1200 después de Cristo. Madre mía. Y luego también las muñecas de cera, que son las... Y lo que es papel maché, que es anterior a lo que es el biscuit, a lo que es la porcelana. Sí. Y qué bonito tiene que ser cuidarlas y mantenerlas, ¿no? Y cuánto trabajo llevará, ¿no? Bueno, yo pienso que, estando bien ubicadas, teniendo cuidadito con el tema de, como yo siempre lo comento, de la humedad, de los calores excesivos y tal, bueno, ese mantenimiento que también le vende los materiales. Depende de qué tipo de muñecas sea. Unas son más delicadas y otras, pues mira, las llevan mejor. Antes de hablar de tu libro, ¿se pueden visitar esas muñecas? Yo ahora mismo, después del museo, que como sabes, tuvo cuatro años abierto, yo las tengo en privado en casa. Pero siempre cuando hay alguna persona que realmente, pues, adora las muñecas y habla conmigo, yo les digo, mira, pues vente un día para acá y sin problema te las enseño. Teresa, ¿tú tienes niñas? No. Yo no. ¿Y sobrinas? Yo no tengo niñas, tengo sobrinitas y tengo mis animalitos y eso, pero no tengo hijos. ¿Y se las enseñas? Le gustará muchísimo tu colección de muñecas a las peques, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí que les gusta. Claro, y conocer la historia, ¿verdad? Porque es que cada una de ellas tiene una historia. Todas. Tristemente no conocemos la historia de la mayoría, pero hay algunas que sí. Hay algunas que, por suerte, pues mira, sabemos de qué familia provienen y eso sí es muy chulo. La verdad que sí que eso es bonito. Es muy chulo. Bueno, pues acabas de lanzar tu libro. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en este libro? Esto ha sido el libro de Interminable. Pues ha sido como cuatro años de amigas que me decían siempre, ¡el libro, el libro, el libro! Y eran ellas las que me iban siempre enfatizando en el dichoso libro. Sí. Porque ha sido así, ha sido mucha recopilación, porque tienes que... Yo quería tocar un poquito el tipo de materiales, qué tipo de muñecas tenemos, cómo podemos empezar, qué valor tiene, incluso guía de precios, todo recopilado en un solo libro. Y claro, digamos que esa recopilación ha llevado cuatro años, cuatro años de trabajo. Es que es mucho trabajo. Es decir, que en ese libro podemos ver la fotografía de la muñeca y un poco la historia un poco de la muñeca, ¿no? De dónde procede. Todo. Podemos ver qué es la muñeca antigua, desde cuando se empezaron con las primeras muñecas, todos los materiales que se han tocado hasta que hemos llegado el plástico. Y luego ya me voy a los fabricantes. Me vuelco mucho la muñeca de porcelana, pero también aparte tocó los principales fabricantes de todos los demás tipos de muñecas, papel maché, madera, todos los materiales que hemos tocado en la historia, lo que es la cera. Y luego yo también tocó un poquito lo que es la muñeca española también. Sí. Y luego pues eso, diríamos lo que conocemos los coleccionistas como numerología, porque las muñecas siempre van marcadas en la nuca, sobre todo lo que es la porcelana. Sí. Pues todo tipo de numerología, de simbologías que se usaron por los fabricantes, precios, para guiarnos un poquito en los precios que actualmente puedan tener nuestras muñecas. Y bueno, te digo, de todo lo que podamos saber sobre nuestras muñecas. Y supongo que, Teresa, de todos los precios habrá, ¿no? Porque tienen un valor algunas importante, ¿no? Claro, hay un baremo muy grande. Y luego eso, que incluso dentro de una muñeca hay una variación muy grande de un precio. Claro. O sea, tú puedes tener dos ejemplares y una vale el doble que la otra. Claro. Hay cositas, detalles que hacen que una muñeca valga bastante más que la otra, siendo el mismo fabricante. En el libro vemos tu colección, tus muñecas. ¿Se habla también un poquito de ti, de tu colección o...? Bueno, prácticamente en el libro aparece toda mi colección. Sí. Prácticamente aparece la mayoría de las muñecas. Sí. Y sí, digo la mayoría porque luego me ha encantado pues que muchísimas amigas mías y coleccionistas, también muchas del extranjero, me han cedido y me han dejado fotografías. Ah, qué bonito. Claro, yo quería compartir con ellas sus muñecas. Y entonces pues se han quedado afuera, muchas mías también y han entrado pues muñecas de muchas amigas y le digo, y vendedoras que han habido muñecas especialmente que yo tampoco tengo. Sí. Y he tenido que recolher a gente que, bueno, que me ha hecho una mano, me ha mandado sus fotografías y... Entonces hay fotos de muñecas de todo el mundo, de coleccionistas de todo el mundo. Qué bonito. ¿Sois muchas o muchos los que coleccionáis muñecas porque seguramente os conocéis entre vosotros? Claro. A ver, hay muchas personas que realmente, ¿no te creas que todo el mundo está por el Facebook, por los medios? Hay muchas personas que, bueno, que coleccionan y no se meten por internet y nada de esto. Bueno, luego sí hay como ese nicho de personas que nos conocemos un poquito más y coleccionistas, vendedores, de todo, ¿no? Y más o menos ahí, pues en España nos conocemos mucho. Pero vemos que también hay muchas personas que coleccionan o que tienen algunas muñequitas y que realmente pues tampoco todo el mundo, tú sabes, ¿no? Que se comunica. Sí, claro. Y es un mundo un poquito especial. Somos los que o nos super comunicamos, nos conocemos todos o luego son estas personas que no, que en la sombra pues tienen sus muñecas y tal y no, y bueno, y no están metidos en este mundo, ¿no? Cierto. Recuerdo que hace unos años hubo aquí una exposición de muñecas en el Centro Cultural y eso es lo que tú dices. Entonces, hay mujeres que cuidan esas muñecas desde pequeñitas y las tenían todas guardadas en su casa. Y eso además no permitía que nadie la tocaran y sus hijas ni sus nietas la tienen como en oro en paño, ¿no? Como se dice, ¿no? Totalmente, total. Y muchas veces, no te creas que muchas veces, esas muñecas son las que peor han llegado al final. Porque las han dejado durante décadas en bolsas y cuando las han sacado de las bolsas, las hijas o las nietas, se han encontrado un enjambre de muñecas, como aparece aquí en el libro, que luego te encuentras muñecas hechas polvo. Y dices, pero si es que se metió estupendamente, digo ya, pero en una bolsa de plástico, una muñeca 40 o 50 años, pues tú no sabes lo que te vas a encontrar. Claro, se deteriora, es lógico. Sí, muchísimo. Que por cierto, tú también las restauras, en verdad, eres una mujer. Sí, también en el libro, sí, tenemos la, bueno, tengo una pequeña, diríamos, una parte, en la que, bueno, un poquito de consejo de una vez que llegan a tu casa, qué es lo que le puedes hacer, qué es lo que no le puedes hacer. Sí. Y luego, pues, las cositas que se le pueden hacer, una muñeca. Y bueno, hay una sesión que va un poquito de la restauración. Qué bonito. También. ¿Quién te ha ayudado? ¿Las fotografías? ¿Todo es tuyo o tienes gente que te ayuda? ¿Todo es tuyo? Yo es que soy así, mira, yo siempre digo, ay, o lo hago o no lo hago. Entonces, todo. He hecho todas las fotografías, yo hice todo lo que es, incluso la simbología. Sí. Digo, ay, no creo que no tengo ni problema de copyright ni de nada. Así que me dediqué yo a hacer toda la simbología que aparece en el libro, en todos los fabricantes, todo la fui haciendo. O bien jugaba con el Photoshop, jugaba directamente con a mano o tal, pero toda lo que es la simbología la fui haciendo. Sí. Y luego también me encanta la fotografía. Entonces, pues, hice toda la fotografía, aparte de alguna que alguna amiga me haya hecho porque me la ha enviado. Y luego lo que es el montaje del libro, lo que es la maquetación también. Por eso me ha llevado como año y medio maquetarlo. Claro. Porque está en cabezona. Con razón, te ha llevado cuatro años, pocos han sido. Sí, porque a mí me decía, tengo una amiga escritora, María Salud, y me decía, Salud me decía, Terea, que, hombre, porque, ¿sabes? Yo ya llevo varios libros en el mercado y dije que sé lo que es, que no, que llegan a la editorial y ellos te van a maquetar como ellos quieran. Y yo decía que no, que no, que no, que no, que yo quiero que sea así, que sea así. Y es lo que me ha llevado un año y medio, es lo que es maquetarlo. Qué bonito. Para cualquier momento del año es precioso, pero bueno, este regalo, para, por ejemplo, las navidades que ya están ahí mismo, o para cualquier, es un regalo precioso este libro para cualquier persona, cualquier niña, cualquier mujer, porque nos hace retroceder y conocer a estas muñecas. ¿Dónde podemos adquirir tu libro? Mire, mi libro lo podemos adquirir directamente en lo que es mi página web, que es teresamartin.org, aunque solamente con que pongas ya en Google el libro Muñecas Antiguas, el tema Muñecas Antiguas, un hermoso tesoro, se llama el libro. Muñecas Antiguas, un hermoso tesoro. Con que pongas libro Muñecas Antiguas, Teresa Martín, y te va a salir el libro. Qué bonito. Entonces, por ahí hay un formulario, se puede pedir, o directamente, ya ves mi teléfono en mi página, me lo pueden pedir por teléfono. ¿Se lo ha dedicado a alguien el libro? Sí, está hecho por Bubuc, por la editorial Bubuc. Sí, muy bien. ¿Y lo has presentado ya en sociedad o...? Pues todavía no, porque hace dos semanas y media que lo recibí. Sí. Entonces, todavía está, como yo digo, recién llegado. Y además de que yo, pues, tengo el tema del marketing y demás, entonces directamente yo soy la que lo está distribuyendo. Muy bien. Entonces, me han llegado a mí y poco a poco, pues... Oye, pues, preséntalo, ¿eh? Porque vas a tener mucho éxito y además es muy bonito y algo que no es muy habitual y me parece, la verdad, precioso. Yo he intentado de que haya muchísimas fotografías, hay 600 fotografías en 400 páginas y prácticamente es todo fotografía. Esto va a color. Y luego, una cosa que yo sí le pedí al chico que me lo acabó, digo, quiero una letra grandecita. Digo, porque es verdad que hay un público que esté contento leyendo un libro, que no tenga que estar ahí con una letra súper pequeñita. Sí. Entonces, he puesto una letra grandecita que sea fácilmente leíble. Que es cómodo. Y, bueno, yo me he quedado contenta. Yo decía, Dios mío, a ver qué me encuentro cuando me llegue. Exacto. ¿Estás satisfecha del resultado? Sí, estoy contenta. ¿Cuándo lo viste por primera vez en tus manos? ¿Qué pensaste? Pues, mira, pues, muy bien. Bueno, a ver, mira, me llegó una primera, como primera vez que he hecho un libro, llegó una primera y yo me digo, esto no puede ser, porque veía como que la hoja fina faltaba calidad en las fotos y me quise morir, te lo juro. Y hablé con la chica de la editorial y le dije, no te preocupes, que ha habido un fallo y te lo han metido en una máquina que no es la tuya. Ah, vale, vale. Porque yo me muero. Sí, sí. Pero bueno, ya la segunda estupenda. ¿Has elegido alguna muñeca en concreto para la portada? Pues sí, he puesto una de mis muñecas francesas, una Yumo, ya hecha en la parte del periodo de la SFBJ, la 1907, que lleva mi tía de novia y bueno, mira, un poquito así más especial. Qué bonito. Y entonces es la que está en la portada del libro, la muñeca 1907 de Yumo. ¿Te planteas en alguna ocasión realizar alguna exposición con tus muñecas fuera de donde están ahora mismo o eso es complicado? En principio no, porque yo he estado, han estado cuatro años y sabes el marebandum que es, el mover las muñecas en una colección grande como la mía, es bastante, bastante complicado. Claro. Y son muñecas muy delicadas y demás y en principio pues no lo tengo, no lo tengo planteado. Hasta cuatro años expuestas y ya pues, te digo, realmente la persona que tenga mucha ilusión por verlas y demás, yo encantadísima de que las puedan ver. Qué bonito. Teresa, es un placer, como siempre, hablar contigo. Enhorabuena por este libro tan bonito, que te aseguro que tiene que estar en mi biblioteca, te la aseguro, lo voy a buscar. Hombre, por supuesto. Que te va a gustar seguro. Sí, nos va a gustar muchísimo. Teresa, lo dicho, un placer hablar contigo. Mucha suerte con el libro. A ti. Muchas gracias. Radio Cartaya, te ponemos en onda. Te apuntas, te apuntas, te apuntas.